Le deformó la cara a golpes, la ató de pies y manos y la amenazó con un cuchillo. El autor de este día de terror fue condenado a seis años y medio de prisión efectiva por cuatro delitos. Así lo estableció el juez penal del primer turno, doctor Diego Prieto, a pedido de la Fiscalía a cargo de la doctora Lucía Nogueira, que realizó la solicitud para la expareja que se llevó a la mujer a la fuerza. La condena es por reiterados delitos de desacato agravado, un delito de violencia doméstica agravado, lesiones personales especialmente agravado y un delito de privación de libertad. La mujer, llevada a la fuerza por su expareja, sufrió un día de terror en su vida. El pedido de la Fiscalía de cuatro delitos, la mayoría agravados, se sustenta por las pruebas y el relato de miedo al cual sobrevivió la mujer de 43 años. Tras salir de prisión por haber violentado a la misma mujer, Ángeles Alberto Cabrera volvió a la casa de su ex. Ella le dejó quedar unos días, pero le anunció que ya no quería continuar con la relación. El hombre disimuló su enojo. Luego actuó con premeditación, alevosía, superioridad y dominio del hecho, según explicó el juez. Después llegó lo peor. La madrugada del 5 de junio, pasada las 3 de la mañana, esperó que su expareja se durmiera y estuviera completamente desprevenida. Después se le subió encima y comenzó a propinarle golpes de puños en su rostro. La mujer se despertó, entonces le tapó la boca para que no gritase y como la víctima le hacía fuerza para evitar los golpes, le comenzó a golpear más aún y a amenazarle de muerte. Al mismo tiempo, el hombre comprimía el cuello de la mujer con sus manos. Asimismo, también lató de pies y manos con unas cuerdas y la cargó en la camioneta Chevrolet S10 de color verde, que luego apareció con los signos de violencia que reportó la policía. Ya sobre la camioneta, pretendió ponerle algo en la boca para que no pudiera gritar. En todo momento, Cabrera se encontraba cuchillo en mano, amenazando a la mujer, ya que ella luchaba con fuerza para lograr escapar. Sin embargo, él continuaba con las amenazas de muerte, diciéndole que se quedara quieta. Después encendió la camioneta, logró realizar un corto trayecto debido a que el vehículo dejó de funcionar. Se bajaron, el cortó la piola de los pies y comenzaron a caminar a través de un monte donde estuvieron toda la noche. Más tarde, llegaron a una casa abandonada en proximidad de la estancia Alceibo, donde permanecieron otras tres horas, mientras continuaba la búsqueda de la policía. Tal como indicaron la fiscal y el juez, el hombre violento actuó con premeditación. Él manifestaba que la retenía para llevarla a su casa de la macana a fin de limpiarle las heridas y curarla para que nadie la viera en ese estado. Ese estado, según el médico forense Dr. Claudio Rabotti, fue de una cara deformada por los golpes y afectación en piezas dentales, según detalló Prieto. Su plan era llegar de noche, lo cual después sucedió, pero los vecinos estaban alerta y avisaron a la policía, que finalmente lo detuvo y auxiliaron a la mujer. La fiscal Nogueira explicó que el hombre no declaró formalmente, pero aceptó una confesión de los hechos. No dijo que estuviera arrepentido, ni tampoco manifestó otra intención que, según la fiscal, pudo realizar en las casi 20 horas de desaparición. Tanto Prieto como Nogueira destacaron la gran labor policial que agotó recursos y dio con el paradero de la mujer con vida. Los jerarcas de la justicia lamentaron el hecho violento y explicaron que la mujer estará bajo seguimiento multidisciplinario para evitar que vuelva al círculo de violencia y pueda salir adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!